bienvenidos nuevamente a su canal mi chef huay les mando un cordial saludo esperando que se encuentren bien de salud deseándole lo mejor para ustedes y su familia hoy traigo para ustedes una receta de nieve de frutas tropicales vamos a pasar a los ingredientes yo aquí tengo una piña vamos a ocupar tres cuartos de piña el resto lo vamos a dejar para la decoración tenemos plátano plátano tabasco o robatán como en algunos lugares se conoce tenemos un cuarto de jugo de limón medio litro de jugo de naranja y las claras de dos huevos y vamos a hacer una infusión de medio litro de agua por 250 gramos de azúcar la vamos a poner a hervir una vez servida la vamos a dejar enfriar para utilizarla para nuestra nieve muy rica muy saludable se la recomiendo mucho bueno nosotros ya tenemos nuestro jugo tanto de limón como de naranja nos adelantamos un poquito vamos a pelar nuestra piña para molarla con nuestro jugo de limón nuestro jugo de naranja y nuestra agua que ya tenemos previamente hervida y enfriada para poder hacer nuestra nieve a ver si quieren guardar su cascara para hacerse un tepache bueno ahí se los dejo a cada tazón bueno procedemos a cortar nuestra piña vamos a facilitarle a nuestra licuadora pues la molienda vamos a poner nuestro vaso nuestro jugo de limón jugo de naranja y vamos a proceder a molerlo una vez molido lo vamos a colar y vamos a proceder a molerlo en el vaso nuestro jugo de naranja una vez molido lo vamos a colar y vamos a proceder a molerlo en el vaso nuestro jugo de naranja le ponemos un poco de agua en nuestro vaso tanto de limón como de naranja para molerlo le ponemos un poco de agua en nuestro vaso tanto de limón como de naranja para molerlo aquí le ponemos nuestras claras de huevo y lo vamos a moler vamos a seguir colando que se quede todo el zumo de nuestra piña y por último con todo esto vamos a moler nuestro plátano y lo vamos a meter a que se congele todo toda una noche mínimo son 12 horas pero bueno procedemos procedemos a moler nuestro plátano y aquí ya no lo vamos a colar ya procederíamos a congelarlo lo molemos tanto nuestra clara de huevo como nuestro plátano te van a dar una consistencia cremosa tras nuestra nieve y así vamos a meter al congelador por toda la noche después de un día 24 horas en el congelador nuestra nieve aquí esta ya se presta vamos a montarla para que vean como se ve vamos a picar un poco de piña vamos a ponerle una camita vamos a ponerle unas rodajas de plátano y aquí vamos a montar nuestra nieve miren que tenemos nuestra copa con el plátano y la piña vamos a proceder a ponerle una nieve 3 bolitas le vamos a ponerle un plátano para que se vea rico y sabroso le vamos a ponerle un pedacito de piña dos rodajas de plátano le vamos a ponerle un poquito de casca de naranja confitada que la harbí con agua azúcar y para culminar vamos a ponerle una cereza de decoración pues aquí tienen mis amigos nuestra nieve de frutas tropicales si gustan les pueden montar otra aquí en este domito ya es al gusto de cada quien de cada persona donde quieran montarla según sus posibilidades pues bueno mis amigos hasta aquí su video los invito a que se sigan suscribiendo a este su canal Michelle White veran que esta muy rica esta nieve van a quedar muy contentos sus hijos su esposo muy muy rica suerte y hasta la próxima suerte y hasta la próxima y